Metemos energía suficiente para gotar electrones y entonces serán reactivos. Pero si no están ionizados, son inertes. Es el otro nombre más, el que a mí me gusta más, se han anunciado elementos inertes. Como elementos neón. Con el medio, luego, el neón, el neón, el neón, que se quemó a Superman. Luego, ¿cuál? ¿Qué es ese señor? La paradoja es el no. ¿Es que? Ah, sí. ¿Cómo es el no? Así, más, sí. Senón. Senón. ¿No? Extra, eco. Diría en el empaje de la vista. Luego, el radón. El radón, el radón que es perseguido por el grano. ¿RT? ¿Luego? ¿Ya? ¿Qué hay que ver? ¿Son dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿No hay siete? ¿Luego? ¿Luego? Estos entonces, como elementos químicos de otra comunidad, pero también, como elementos químicos de otra comunidad. Si recordemos, la energía, tendríamos que transformar. Y además, también el que se transforma. ¿Luego? 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 Es decir, si nos transformamos en plasma. ¿Ya? Lo pongo porque de aquí se deriva una técnica que usa principalmente agua, como fuente de energía para oxidar y al resto de la parte. Ahora vamos de la derecha a izquierda. ¿Cuáles elementos químicos usaron de la derecha? ¿Cuál? Seis. Seis. ¿Seleno? ¿Se? ¿Sí? Si. ¿Luego? O ese Cinco A Ah, a la izquierda del silencio Es ¿Eh? Ah, el silencio Se llama dislexia Cuando se estira al revés El 6 y el 4 Ah, nivel 4 2, 3, 4 Entonces, ese es la familia de gritón Del en ¿No? Y la familia 6, ¿cuál es? ¿Es merece el nivel de gritón De la familia de? Fíjeme ¿Sí? No de la familia de los alógenos Son los alógenos Alógenos El silencio Luego entonces De la familia 5, dijiste El discuto Es del nivel El 6 O sea, es del nivel El nivel del ratón Luego Lógeno 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 3 3 Lógeno 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 ¿Es del nivel Del Anfesódico Sí El nivel Del Armon Luego 5 5 ¿Sí? ZN Ahora sí ¿Dónde va? Lógeno 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 Tres veces, luego, el curio, H, Q, 2B, el 6, o sea, S, Q, H, Q. El mismo nivel del trombo y el mismo tupo. Luego, el pobre, enseñamos el pobre que va a dónde. ¿Llevo? ¿Plata? ¿Plata? ¿Pero pobre? ¿Paje? ¿Pero se llama aquella tierra subelleza? ¿O la tierra de la plata? ¿Y el río correspondiente? ¿Pero de la plata? Por eso ya al dinero le llaman plata. Aquí le llamamos hierros. ¿Cuál más? ¿Ni qué? ¿Ni qué? ¿3B? Ah, 8B digo, 8B. ¿1, 2, 3? Dice que es el níquel. Así le dice en Estados Unidos. En México es tierra, en Argentina es plata y en los Estados Unidos es níquel. De hecho, es la monedita de un centavo. ¿Níquel? No, de tierra es la de 10 centavos. Era de níquel. También igual que de balón. Los centavitos eran de cobre. Eran. Ah, son aleaciones también. ¿Quién ahí en nuestra América? Ah, de cobre. Sí, sí. Ok. Luego. Covato. 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 Dos. 12. Covato. Covato. Hierro, también es 8. Hierro, covato, níquel, pobre. Claro. Mira, aquí está la base de monedas. ¿Sampo? ¿Algún otro? Nada de eso. ¿Cuál? ¿Siete B? Nada de eso. ¿M? ¿Bonea Nacional? ¿Bonea Nacional? ¿Cromo? ¿Cromo? ¿Las cinco? ¿Las seis? ¡Cromo! ¡Cromo! Porque antiguamente se recubrían las defensas. Todavía hay unos camionizotes ahí. La cromada. ¿Ya? ¿Ok? ¿Luego? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántos fuimos en total? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez, siete, doce, trece, 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 trece. ¿Por qué me dijiste que... Ok, en caso todos son flúoros, ¿no? Solo por ahí hay un carbonato, como el de litio el zinc o el metálico y hubo un nitrato nitrato de acordarme ¿eh? Nitrato de plata porque todavía es menos caro que el flúor de plata también había flúor de plata ¿qué fue lo que vieron? Primero lo que vieron fueron los propuestos tímicos en caso todos fueron sales ¿eran todas iguales? Había polvos había cristales regulares con flúor de sodio cubitos había cristales amorfos ¿no más? Había colores unas perlitas colores distintos otra vez esos colores que vieron inicialmente los propuestos son colores de los propuestos típicos dieron colores pero por relación estaban iluminados por la luz blanca y reflejaban y reflejaban algunos colores colores de plata ¿sí? yo no recuerdo esos colores ¿por qué? a ver, ejemplos de colores que han sido que han llamado la atención porque el cloro de sodio pues es blancusco tiende a ser transparente pero cuando se acumula mucho refleja mucha luz blanca y lo vemos blanco el cloro blanco el cloro de sodio el cloro de frotaso también el cloro de litio y el cloro de carbonato el cloro de sodio el cloro de sodio también era blanco es decir aquí lo que vemos son que estos propuestos son plantas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues estos son plantas ¿algun otro que les haya llamado la atención y el cloro? ¿cuál? ¿cuál es que? ¿no se cobren? ¿sí? ¿de qué gobern? ah ¿se cobren usado? ¿sí? ¿sí? eh ¿usado? ¿roso? ¿roso? ¿roso o no? Ojo, eran por uno de los dos. Por uno de los cúplicos y por uno de los cúplicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se fijaron en la fórmula? Cúplico es C-U-C-L. Cúplico es C-U-C-L. Dos. ¿Eso qué significa? C-U-C-L. 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 Muy bien. A ver, valencia y el cloro, ¿no? Vamos a regresar un poco más allá. A primero de quinto. El cloro, ¿cuál es el número de oxidación o valencia? ¿Está entendiendo se va a tener la tapa? ¿Qué es la valencia o el número de oxidación? El número de electrones que le faltan, se va a colocar a este lado, ¿sabes? Para llegar a la perfusión electrónica del gasto de electrones. ¿Cuál es el número de electrones? El número de electrones. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6. Pero recuerden que los electrones se acomodan en los orbitales y no caen más que 2 en cada orbital. Entonces, ¿por qué aquí hay 6? Porque hay 3. Debe haber 3 orbitales de tipo T en el nivel 2. De hecho, lo que significa este número es el número de niveles de orbitales. El helio no tiene nada más un orbital. El helio también tiene 2 niveles de orbitales.